Necesito una explicación científica de qué es esto, tío. Voy a chorizar. Lo que esconde este bandido, eh. ¡Opa, opa, opa! Hola, tigre. Te recuerdo que todo el contenido que tienes en este canal ha sido emitido en vivo, en mi canal de Twitch. Asegúrate de seguirme por ahí para no perderte absolutamente nada de lo que está pasando por Industrias Fufi. Dale like, suscríbete y comenta para unirte a la fufineta, tío. Anda, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Dentro vídeo. Adrián Herrero Kou, ese del plan Fit Me. Vamos a verlo, vamos a reaccionar. Mis 15 años entrenando Nati. Culturismo natural. Me parece fuerte porque a lo mejor alguno de vosotros ni siquiera llega a los 15. Entonces, este hombre lleva 15 años no viviendo, entrenando. Así que supongo que es un adulto ya hecho y derecho. Y me imagino que empezaría a entrenar sobre los 15, por lo menos. Entonces tendrá más de 30 tranquilamente. Así que vamos a ver el cambio. Culturismo natural, ¿vale? Adrián Herrero Kou, Adrián Herrero Kou. Yo quiero ver si tiene el plan Fit Me este. Contáctame por WhatsApp, no sé qué, no sé cuánto. Vale, no está. Es que el plan Fit Me no sé qué es. O sea, no sé en qué consiste. Supongo que es que te lleva él. Desde antes de empezar el gimnasio, durante mi etapa en el gimnasio año a año, mi etapa de modelo fue muy larga, el físico que mantuve, cómo lo mantuve. Le voy a meter un 1,5 porque está yendo a low speed. Vamos a ver mi compadre en el rap god de Eminem. De forma, con cuántos nigerianos estuve, todo eso interesante que a ustedes les gusta. Ok. En esta foto yo tendría alrededor de 45 años, tenía 3 hijos. Parece que estaba mayor, tío, eh. Mi profesor de informática, eh. Mi profesor de informática. Y que lleva aquí el bocadillo del mediodía, ¿no? Joder, tío. Que no hace falta venir con la navaja al cole. Que estamos en la FP de jardinería, pero tampoco hace falta que vengas aquí cargado, eh. Necesito una explicación científica de qué es esto, tío. Voy a chorizar. Que no sé qué es esto, tío. Lo que esconde este bandido, eh. Joder. La barra de... Hostia, empieza fuerte el cambio, eh. Vamos, que esto va a ir a más. No sé, tío. Me está... Me va a sacar un ojo, tío. Párate. Amaba mucho a mi familia, a los míos. No, es broma. Tenía 15, sí. Tenía como 15 años. 14... Es verdad. Ahora que lo veo, sí. Tenía como 14 o 15 años porque yo empecé el gimnasio a los 16. Empecé a los 16. Vale, entonces tiene 30 o 31. Chaval, menuda locura, eh. 15 años, tío. Parece más mayor ahí que ahora. Ok, entonces. Tenía sobrepeso. Me veía más o menos lo mismo que ahora, realmente. Me veía como 1,90 y pico también. Exacto, eh. Tendría como unos 110 kilos. Tendría como un 30% de grasa o algo así. De hecho, siempre llevaba, aunque hiciera calor... La cosa es... La cosa es que, tío. O sea, dices tú, aquí estaba no sé qué. Es que, chavales, no sabéis lo complicado que es que tú, antes de empezar en el gimnasio, te hagas fotos sin camiseta, posándose en plan... Si tienes alguna en la playa o en algún momento así, pues sí. Pero tú no te haces un check porque sí, si todavía no vas ni al gym ni tienes pensado ir. Entonces, ah, es que no tiene fotos sin camiseta en este momento. Es que es raro hacerte fotos sin camiseta porque sí, cuando ni siquiera vas al gym. Entonces, si vais a empezar, consejito, hacerlo porque así luego podréis compararlo. No hace falta que las subáis, pero tenerlas, luego lo vais a agradecer. Siempre llevaba este tipo de chamarras o chaquetas, que dicen en España, para disimular la gordura. Siempre utiliza batallas más grandes y siempre estaba como así. Y en la barriga también, para que no se me notaran las lorzas. Esto es de primero de gordo. Esto de hacer así, para que no se te pegue la playera, etc. Joder, yo lo hago para no sudar, tío. Hostia, creo que veo un poco de odio a los gordos. No voy a decir aquí que es gordofobo. Pero como que tampoco está muy orgulloso de haber estado fondón. Yo veo esto y tampoco se le ve muy pasado, la verdad. Solo le veo gordo el chorizo. Y ir con ropa más ancha de lo normal es de primero de gordo. Aquí... ¡Ojo! Joder. Entre esta foto y la de antes es que se le marca aquí el chorizo y ya tengo miedo. Yo después, ya tenía, bueno, un año, año y medio. Tenía unos 17, 17 y algo. Es más grande que la puerta, tío. Es que es gigante, bro. Es el gigante de Buriet. Es que es gigante de Buriet. A lo mejor algunos lo ubicáis. Creo que se llamaba Leroy. ¿Puede ser? ¿Leroy? Pero es que era gigante. Mira, eh. Es que es igual ahí en la puerta. Ahí está, mira. En la puerta, literalmente. Es el mismo. El mismo, tío. Es que este, tío, es muy grande, eh. Es muy grande. Luego aquí, esto es una foto de cuando yo fui a trabajar de modelo a... Tío, hay mucho cambio ya, eh. De una foto a otra. Es que lo malo es que la primera no se puede ver. Pero aquí, o sea, a nivel corporal, te diría que, pues, la forma esta de aquí del hombro trapecio... Es que ser delgado y tener hombro trapecio bien puestos arriba, ya tienes muchísimo ganado. O sea, sí que a nivel físico, pues, yo ahora que estoy más metido dentro del gym, pues, puedo decir... Hombre, pues, está delgado, está flaco. Pero esto lo ve una persona que no tiene ni puta idea de gimnasio. Ve la forma de trapecio hombro y con nada que tengas ya la silueta así de delgado, alto y tal. Va a decir, hostia puta, tío, ¿cómo estás? Estás de puta madre, ¿sabes? Yo creo que este es el cuerpo perfecto para, hostias, realmente, tocar más aquí. Ya es meterte en un público ya más de gente que le mola el entrenamiento. O sea, esto es como lo típico que le gustaría al mainstream y a todo el mundo. Sí que es cierto que a nivel gym, pues, falta. Pero, hostia, tío, no sé, encima los apps se le marcan fácil y tal. Hostia, estrechitos, ¿eh? Luego aquí, porque no, estas no están cronológicamente ordenadas. Aquí era antes. Aquí yo tendría unos 18 o algo así, 18 años. Y ahí ya estaba viendo cómo meterme. A ver, es típico cuerpo de ectomorfo. Así que, ah, es que eso no existe. Joder, pero es un chaval muy alto. Vamos, súper alto. Clavícula tirando estrechita, ¿sabes? Piernas finas, brazos largos. No sé, es que al final llenar un cuerpo así es una putada. Claro, te gusta el gym, te gusta entrenar. Si el tío se pone gigante, que no sé cómo estar ahora, pues, da miedo y parece Thor. Pero, claro, o sea, cuesta. Y más si eres nati, es que las cosas como son. Parece Somali. Hombre, aquí tenía 20 años. Así que, claro, es que a día de hoy, un chaval que entrena con 20 años sí que estaba fuerte. Pero esto, ¿qué fue? Hace 10. Hace 10 años, tío. Ir al gym no estaba de moda, tío. Es que ahora lo piensas con perspectiva y destacaría tanto sobre el resto en ese momento. Ahora, a día de hoy, un chaval de 20 años que va al gym se le pide como aún más. Pero en esa época sería Dios. O sea, para que veáis cómo avanzó la cosa, ¿eh? Y lo de las piernas y se la remanga. Bueno, tío, a ver. Estaría orgulloso. Se le ve algún corte y tal, pero sí que se ven muy, muy delgadas, tío. O sea, que aquí tiene como mucha carne, ¿sabes? En plan, se le ve muy lleno comparado con abajo, tío. Abajo sí que... No sé si es que no entrenaba pierna, a ver si lo dice. Pero, hostia, le podía haber dado un poquito de caña. Es que tiene igual de ancho el gemelo que el cuádriceps. Pero a ver, es que si tienes mala genética de pierna y encima eres alto, se te van a ver dos espaguetis. Aquí ya... Ojo, eh. Aquí estaba ya apretado. De hecho, empezaba ya... Aquí el plan fit me pegó. Adrián Herrero, Kou. Aquí ya tenía unos 22. Aquí tendría mi edad. Vale que... O sea, pero es que tampoco se puede... Es que creo que mi cuerpo y el suyo, por si alguno no quiere hacer aquí la gracia, es que no se pueden comparar. Es que es totalmente diferente. Yo soy así bajito, tocho. Denso, modo tanque oruga del año 94. Y eres como el Enderman que se estira y hace... Es que es otro rollo. Es que, claro, al no poder... Al no tener nadie al lado para comparar más o menos si esto está bien o está mal, para rollo tener una idea más o menos de los tamaños, es que es jodido. Pero, claro, si lo ves rajado... Cuando estás rajado, el look mejora muchísimo. Por eso, cuando muchas veces defines, en fotos parece que estás mucho más grande que cuando estabas en volumen, aunque en volumen pesaras 10 o 15 kilos más. Aquí, 2015. Es que en la de sus colegas, él estaba fuerte, tío. Este soy yo. Aquí tendría yo como unos 23, más o menos. Ahí tendría unos 23. 23, brrr, como yo... Pues la otra gente se queda más pequeña. ¿Por qué? Porque yo, en cuanto a los huesos, la anchura clavicular y eso, y midiendo 1,92, pues... Soy bastante grande, entonces... Aquí lo mismo. Lo que pasa es que esta foto... ¡Ojo, eh! ...de una campaña de ropa interior. Aquí es otra foto. En el vestuario del gimnasio. Si eres alto, cundes para modelo, ¿eh? Cundes para modelo. Esbelto, como un modelo comercial. No fitness. Aquí sale el diferencial. Esta es otra foto. Igual, este ya sería 2017, por ahí más o menos. Tendría yo ahí 25. Han pasado ya bastantes años y el cuerpo se mantiene bastante igual. No hay progresión apenas. 26 años, por ahí. Está... Estas son fotos... No sé, lo veo muy similar. Se va dejando barba. Cuando estás metido en el modelaje, los clientes te suelen pedir fotos naturales, sin ningún tipo de edición, sin nada que pueda hacer ver que te veas muchísimo mejor, ¿no? Porque te quieren ver natural. Acababa de entrenar. Aquí se le ve mejor. Mira, aquí se le ve mejor. O sea, fijaos cómo se le llena de aquí y ya parece que la cintura está más estrecha, tío. Es que si no, parece como muy línea recta. Aquí la luz me pega más de arriba, entonces pues te ves más... Esta foto es la mejor que tiene hasta ahora mismo. Esta foto es la mejor que tiene. O sea, es que se nota mucho que está lleno de arriba, ¿eh? Una foto del modelo precioso, bello. Te gustaría que tuviéramos relaciones, yo lo sé. Si es que a mí también me pasa de verme. Como no diga nada de los guantes... Como no diga nada de los guantes... Yo viví en el modelaje y estuve como 10 años. Entonces los 10 años mantuve un físico bastante similar. Porcentaje de grasa bajísimo. Pasando hambre, mucho cardio y evidentemente... Mucho cardio, mucho texto. Mantenimiento, déficit, mantenimiento, déficit, así siempre. Aquí, 2018. O sea, hace 5 años. Tendría como unos 26. Aquí ya es tiempo después. Yo creo que esto es de 2018. Aquí estaba un poco más grande. Es que los guantes, tío... Hostia puta, no, no, no. Es indefendible, tío. Los guantes es indefendible. Creo que hice una pequeña etapa de volumen. Evidentemente estoy en el gimnasio, estoy bombeado. Entonces por eso se ve más grande, pero... Que no te engañen, crack. Estaba más o menos igual que en fotos anteriores. Aquí lo mismo. Super petado, con el pampa tope. Esta es una foto... Tío, no va a decir nada del tema de las piernas. Super petado, con el pampa tope. Son muy iguales todas, eh. Esta es una foto en la playa. Aquí podemos ver también sobre esas fechas. Aquí ya nos vamos... Esto es justo antes de la pandemia. 2000... El principio, 2020 o algo así. Aquí también, como 2020 aproximadamente. Todo esto todavía trabajaba de modelo. Entonces como podéis ver, más o menos, pesaba más o menos igual. El porcentaje de grasa era muy similar. Simplemente pues mantenías un peso y un porcentaje de grasa para que te escupiera la ropa cuando fueras a algún trabajo. Y también, muy importante, mantener un porcentaje de grasa bajo por si en algún momento tenías que trabajar, pues, en ropa interior o lo que fuera, ¿no? Es que, tío, estamos mal acostumbrados, eh, en el fitness porque esto es lo que se pide. O sea, no... Es que él le ha dicho tal cual, tío. Esto es un modelo mainstream. Es que no sé cómo llamarlo, tío. Modelo de revista, por así decirlo. No sé si nunca me ha salido de modelo en ningún lado, tío. Bueno, haría saber si sale en alguna revista, tío. Haría gracia verlo. Pero, tío, es que claro, tú ves esto y dices, tío, es que no estás rajado para hacerte la foto, no estás grande. Pero es que, tío, en el mundo real esto ya está bien. Lo que pasa es que estamos tan metidos dentro del gym que se nos hace poco, tío. Y hasta a mí se me hace... Veo esto y digo, siendo consciente, digo, si en verdad está guay. Si es que está mejor que el 99% de las personas del mundo esto ya. Imaginaos, tío. O sea, cuánta gente con panza, cuánta gente ultra mecanelgada, pues, tío, ya está mejor. Y mira que este cuerpo es fácil de tenerlo. Es que es lo que os digo siempre, chavé, es que, tío, si os ponéis con nada que llevéis entrenando y haciendo las cosas bien, vais a estar mejor que el 90 y no sé cuánto por ciento, tío. Métele. Luego ya, que quieres seguir mejorando, guay. Pero, no sé, es que tampoco te hace falta meterte chuches para tener un buen cuerpo, que es lo que hace mucha gente que para ir rápido... ¡Ay, chuches! Mal. Vas a cagarte la vida, probablemente. No lo hagas. Menos si no quieres ser aquí el culturista del siglo y no tiene buena genética. Así que, chavales, ponemos a comer bien, entrenar y ya veréis que va a valer la pena porque con Nakagai ya vais a ser mejor que toda vuestra generación, probablemente. Para el cuerpo supongo que es malo y te hace daño. Tío, pero la gente hace 3.000 años... ¿Cómo hace 3.000? No lo sé. Cuando íbamos a cazar dinosaurios, que digo yo, tío, la gente tendría apps porque tampoco estaba para mucha cosa. O sea, yo creo que no habían gordos en la época de cazar mamuts, ¿sabes? Yo ahora mismo peso 82,8. 1.500 calorías, 2.000... 82 y algo. Pero hacía como 4 o 5 horas de cardio a la semana y además hacía pesas 5 o 6 veces por semana. También es verdad que en aquellos tiempos, hace años, no tenía las nociones en cuanto al fitness en general que tengo ahora. Seguramente, si en aquellos tiempos hubieras sabido lo que sea ahora, habría sido todo mucho más fácil y no habría sufrido tanto. Pero, de todos modos, pasar hambre vas a pasar hambre, eso seguro. Y que vas a tener que hacer cardio y que mantener una disciplina muy correcta. Entonces, no estás comiendo 2 veces tú, literalmente sería comer las calorías que conforma tu ser. Vas a tener que hacerlo. Sí, siempre tienes que tener un porcentaje de grasa abajo. Es complicado. Hostia, tío, no me pongas esto, bro. Que fuera de lugar. Que sí, que está censurado, pero hostia, menos mal, ¿eh? Joder, que no me pongas el salchichón, ¿eh? Que estoy en definición, no puedo comer. Más de 100. Aquí ya, pues, aquí estamos en abril 2022. Ya que ya hemos ganado más pesos. Es que más de 100 kilos, tío, realmente. 100 kilos, pero sigue estando normal. O sea, no está fuerte. Y está 10 kilos por encima de su altura. Tendría que, con lo que mide, tendría que meter por lo menos 10 kilos más para empezar a verse grande. Y sobre todo llenar las piernas, tío. Que ahora mismo, como apóstolo de culturismo natural, a lo mejor sí que se quiere enfocar más en el tema de estética. Y tiene que compensar mucho, tío, el tren inferior. Y aquí estamos ya en unos 106. Y por detrás. Actualmente estamos así. El porcentaje de grasa no me preocupa. Eso es lo más fácil de quitar. Sí, sí. Súper fácil. Llevo desde enero. Llevo desde enero, tío. En definición. Y todavía me queda. Vamos. Súper fácil. O sea, a mí me pasa, creo que al revés que este hombre, tío. Tío, somos el alter ego el uno del otro. Él. Vamos. Jugador de la NBA. Sí, la grasa se quita fácil. Vamos. Músculo tiene que juntar las siete esferas de dragón. Yo, en definición, desde enero. Que sí que he mejorado, he ganado la composición. Pero todavía, tío, me queda por quitar bastante. Y voy muy lento. Es que es el cuerpo... Es que es el antifufi, tío. Es mi anticuerpo este. Entonces, no me preocupa. Porque vemos la base. Y perder grasa a definir es fácil, realmente. Cuanto más... Tócate la polla. Ojalá, tío. Ojalá. Ojalá poder decir yo lo mismo, eh. Que en verdad, realmente es lo fácil, tío. Si es que, anatómicamente, es más fácil quitarte del cuerpo cuando te sobra que forzarle a ganar músculo. Si es que es verdad. Hostia, puta. A mí no me pasa. Es que gano músculo todo el rato, tío. En definición. Venga, y que te crezcan los hombros, que te crezcan el trapecio. Joder, bro. Quiero desinflarme. La más masa muscular tienes y mayor rendimiento en el gimnasio tienes, más fácil se hace definir y marcar los brazos. Marcar todo en general. Entonces... Pero podéis ver la diferencia. Aquí pesaba... Y aquí pesaba unos... Estas yo creo que son las mejores fotos que tienes. ¿Cuántos pollos te salieron? No me parece gallo. Estas dos han sido mi mejor forma física. Sin ninguna duda. Sin haber hecho un volumen en mi vida. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque si te fijan en todas las fotos... Estoy flaco. A ver, no ha hecho un volumen, pero lleva entrenando 15 años, tío. Al final... Joder, aunque no hagas... Si hubiese hecho volúmenes, definiciones, volúmenes y definiciones... El segundo o tercer año de gym ya estaría como está ahora. Lo que pasa es que ha estado 10 años haciendo mucho cardio, mucho texto... Y no ha mejorado. Realmente se ha mantenido en un mismo punto y ha mejorado un poquito, poco a poco. Pero es que tampoco creo que se le pueda decir... Es que si no es tu prioridad, ¿cómo vas a mejorar? ¿Sabes? Es que tampoco ha hecho mucho para mejorar. Ha hecho por mantenerse. Estoy sobre unos 90 en todas. Estuve 10 años trabajando de modelo y ganándome la vida de ello. No podía hacer volumen, no podía subir de peso. Entonces por eso más o menos en todas me veo igual. Porcentaje de grasa bajo y flaco. Entonces mucha gente me pregunta... Oye, ¿por qué...? ¿Por qué estás igual? ¿De cuándo son las fotos? Que parecen tal de mi mano. Voy a tardar yo en tener un buen cuerpo, en ganar masa muscular, etc. Realmente es lo que siempre digo. Si tú quieres destacar y tener una buena masa muscular siendo natural, tú te tienes que meter por lo menos... Te tienes que meter por lo menos 4, 5, 6 años en volumen. A ver, es lo que ha dicho él. Destacar. Si quieres destacar. Obviamente estar fuertecito en mucho menos. Pero si quieres tener un cuerpo ya por encima de la media... Es que si quieres tener un cuerpo por encima de la media, con hacer las cosas bien, pero bien de verdad, durante 4 o 5 años, es que lo vas a notar mucho, tío. Vas a notar mucho. Y lo que dice el de los volúmenes es que, claro, son consejos muy para él. Porque, claro, él tiene que hacer volúmenes súper largos y definiciones súper cortas. Yo realmente, mi caso es un poquito al revés. O sea, yo no puedo hacer un volumen de 3 años. Macho, me pongo como una bola. Yo no puedo. O sea, ya me lo ha dicho mi preparador. Que yo ahora que hago otra vez volumen, vamos, súper controlado. Porque hago así y ya me he pasado. Ya me he pasado. Tener un cuerpo fuerte, que digas tú, hostia puta, que digas, joder, cuánta masa muscular. Sí que necesita mucho tamaño, ¿eh? Y luego va a tener que rajar más de lo que ya estaba. Porque, claro, se le marcaban fácil los abs, pero los otros músculos tampoco hemos visto cómo iban. A ver, esto es... Ya había empezado el volumen. Abrí en 2022, 2020. Yo creo que empecé en 2021. Esto fue un año después de volumen. Claro, que tampoco iba tan rajar. Es que el paso que ya he dicho, que es el culturismo natural. No sé si competir. Creo que no, no... Se la debe sudar muchísimo. Y ahora llevo dos años y pico. Pero más. O sea, tiene que ser mínimo cinco años. Sí, a él le queda. He dicho que dentro de un año a lo mejor definía, pero a lo mejor llego al año que viene y no me voy a dar más cracks. Que siga, que siga. Una persona que a lo mejor empieza desde los... Lo máximo que puede hacer es un minicad de vez en cuando para quitarte un poquito de chicha y seguir subiendo. Pero es que, ¿qué va a hacer? Va a definir cada año y no, hombre. Él sí que en su caso le cunde mucho el hecho de hacer volúmenes largos. Y va a tener que estar toda la vida en volumen. Los 15, 16, hacer las cosas bien, entonces estar en volumen hasta los 20 y pico, 25 años. Imagínate, 10 años en volumen, puedes conseguir un cuerpo brutalísimo. Y yo tengo genética promedio también. ¡Como yo! Brutalísimo. Entonces, yo es lo que siempre recomiendo, ¿no? Yo he estado en volumen bastante tiempo, ¿eh? Es que, ahora lo pienso, tío. ¿Y qué cuerpo tendría si yo en vez de haber hecho power hubiese hecho hipertrofia, tío? ¿Qué jugador nos perdimos? Nada, en verdad. Estoy contento de haber hecho power porque hay ciertas zonas de la espalda, los erectores y todo el rollo. Tiernas. Hay cosas que si no haces power te faltan. Y es como, ves a alguien y se nota cuando ha entrenado fuerte power. Tío, no sé, yo estoy contento con lo que he hecho, pero sí que... Es decir, joder, tío. Y si hubiese entrenado de puta madre desde el principio, bueno. Bueno, pues gracias a lo que has hecho, estás ahora donde estás. Entonces, tampoco te vale la pena rayarte todo el rato. Cinco años mínimamente para tener una buena base. Cinco años. Y luego ya pensáis en definir. Él hablará de definir en serio. Pero quizás hacer un minicat y quitar chicha. El pecho, el abdomen, la cintura. Pero si veis por detrás, por ejemplo, por detrás acumula mucha menos grasa. Dos meses en minicat. A ver, para su caso es lo que hay que hacer. O sea, que cuando eres alto y te cuesta llenar las extremidades, es que es la única manera que tiende a mejorar. Hasta que te valga la pena realmente hacer una definición seria, que en naturales suele ser seis, ocho meses. Dependiendo también del porcentaje de grasa con el que hayas iniciado. Pero si yo logra... Es que él tiene pinta de que deja de comer un día y baja tres kilos. Es un hard gainer. Este hombre, yo la etiqueta más fácil que le veo es la de hard gainer. En plan, el típico que... O sea, yo un día no sigo la dieta, venga, medio kilo más. Este hombre no sigue la dieta, pierde cuatro kilos en un día. Es que es una locura, ¿eh? Para que veas que dos seres humanos funcionan muy diferente. Encima no es Nati, ¿no? Hombre, ya me jodería. En dos años inmenes. Ya me jodería. ¿Qué se puede lograr? Genética promedio, evidentemente. ¿Qué se puede lograr en diez? Cracks. ¿Se puede lograr mucho? Cracks. En plan, los dos están muy lejos de estar fuertes. Entonces, uno va a tener que ganar y otro va a tener que perder, más o menos. Aunque creo que es mejor ser flaco en el gym. Porque, tío, todo lo que ganes seguramente va a ser músculo. Te vas a ver bien casi siempre. El gordo lo que tiene que hacer es bajar la grasa y luego ganar músculo. Entonces, y te vas a ver casi siempre mucho peor que el que está más rajado. Que el que es el flaco que está subiendo. Si quieres estar fuerte, te vas a tener que currar. Eso es así. Punto. Que cuando vuelva a hacer el vídeo este, en dos, tres años, supongo que por lo que dice habrá dejado el tema de modelo. En dos, tres años, si vuelve a hacer las fotos, va a haber más cambio. En estos tres años, en estos últimos 15 años, en los que ha estado haciendo un mantenimiento de finición. Eso es así. ¡Suscríbete al canal!